Tres policías y el resto, eh, soy... Bueno, eso es mucho igual. Eh, el terreno del juego es la... 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 Y vale, el juego es... Los... Tres policías... Las tomamos aquí... Una que es diferente... En el principio... Dan diez vuestras a sí mismos... Y empiezan a apuntar... Tienen que ir haciendo el sonido decidente... Y los corredores... Tienen que ir con los datos aquí adelante... Si quieren hacer el sonido de un coche... Lo pueden hacer... Entonces... Cada vez que... Un policía pide... A... A un corredor... El corredor se convierte en el sonido... Y... Tiene que desplatarse... Haciendo el sonido... Y... Tocándose... Donde las pillamos... Si yo voy aquí de corredores... Me pillan un policía... Aquí... Lo tengo que ir pillando así... Y... Ahí... Cuando... La voy a pillar... Ah... Ah... Ok Gettyimку... Ah... Eh... Antónimo... Ah... Hey... Pienso... ... Tengo que ir... No te roger... Te roger... Rào! Uuuh... Uuuuh... Uuuuh... ... ¡Gracias! 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 ¡Pero atrás! ¡Abel informes! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!